Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río Florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Si, ¿por qué me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero día de veras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la Barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca Como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Cada unusión de amar